Muy buenos días a todos, mi nombre es Adrián para Bullfinanzas.com Blog dedicado a la difusión del mercado Forex y a la capacitación de traders en el mercado Forex Tanto para traders con experiencia, como también para traders sin experiencia en el mercado Tenemos dos cursos para brindarle, tanto teórico como práctico Y a partir de septiembre comenzamos con algunas promociones para lo que es la compra combinada de cursos Es decir, tanto del aula de teoría como de práctica, con algunas promociones interesantes que para ahorrarse algo de dinero Bien, vamos a comenzar, hoy es martes, primero de septiembre Cerramos el mes de agosto con excelentes resultados, con mucha disciplina aplicada Lo que nos llevó a tener un muy buen mes, tanto de rendimiento como de operatoria Septiembre arrancó bien, realicé una operación con algunos pips Simplemente no estaba tan seguro, pero fue una operación que me ayudó para dar confianza al comenzar el mes Como siempre digo, un nuevo mes siempre es un nuevo desafío de ver cómo se va a comportar Y la verdad que el par se comportó muy bien, tanto hoy como ayer también, cerrando el mes Con lo cual preparados nuevamente para sacar un poco de pips al mercado Bien, vamos a continuar, vamos a ver un poco cómo se estuvo comportando el euro dólar el día de hoy Con algunas cosas bastante interesantes El par siempre se está comportando muy pero muy bien Y con todos los, digamos, los patrones que vemos en el aula práctica Uno de los cursos Vemos cómo se están repitiendo estos patrones Muy pero muy fuertes Apenas comienza la sesión europea El par realiza un rally Vamos a anotar un poco El par comienza con un rally alcista muy fuerte Rompiendo estas resistencias Marcando algo de volumen No fue gran cosa, pero algo es algo Un retroceso acá Uno de los alumnos en gráfico de un minuto pudo sacarle unos cuantos pips al mercado en este retroceso Que se vio bien un secado de la oferta Entra en cortos y en largos, perdón Y pudo sacar unos buenos rendimientos Después el precio llega a la zona de 1.1335 aproximadamente 1.1330 Realiza un patrón de vela que lo vemos siempre otra vez Que es un patrón de vela bajista Y el precio finalmente termina por caer Después acá el precio comienza a retroceder Quebrando el nivel de soporte de 1.13 De 1.13, perdón Soporte también de precio Y lo quiebra con un volumen interesante Un volumen superior a los volúmenes anteriores Hace un retroceso sin presión de la demanda Llegada a uno de los patrones de entrada que tenemos Que es de Un patrón de retroceso a máximo de vela de volumen En este caso cuando se nos ve la bajista Y el par vuelve a retroceder Esta operación es la que yo realicé Saqué un poco menos pips Entré en gráfico un minuto y no me sentí tan confiado Finalmente el precio después Llegó a buscar los objetivos planteados que teníamos Con un rendimiento bastante bueno iba a ser Pero bueno, de todas formas fueron algunos pips Que lo pudimos sacar al mercado Y contento por ello Después el par comienza a realizar unos mínimos Pero sin un volumen tan fuerte Acá en cada mínimo que hace La demanda vuelve a presionar el precio hacia arriba Con lo cual hasta no tener un quiebre consolidado De precio Con un volumen interesante No íbamos a hacer nada Este quiebre a muchos lo hizo dudar Pero fíjense que es un quiebre con una vela No muy fuerte, algo de rechazo Y volumen que es un volumen importante Pero continúa la baja sin retroceder tan rápido De todas formas acá en este retroceso Pudo haber, para quien lo pudo agarrar en estas resistencias Pudo haber sacado unos 6-5 pips Algo es algo Y después acá también confundió mucho En este posible quiebre Pero fíjense que este quiebre acá Es un quiebre con muy poco volumen Vela chica Y automáticamente en la próxima vela Devuelve la vela anterior Este es un patrón de vela que vemos siempre También como vimos acá Es un patrón de vela alcista Y el precio tira hacia arriba Acá el precio rompe Pero sin intención Vuelve a caer El salida de noticias Otra vez el precio Quiere subir con intención Pero la oferta Frena el precio acá Y lo vuelve a tirar hacia abajo Lo vimos en vivo En lo que es En la sala de chat Y fíjense Marcamos esta zona de no trade Y cuando Cuando realmente El precio Muestra fortaleza Cuando rompe la zona con intención Fíjense recién acá Está empezando a romper con algo de intención Y finalmente Acá sale volumen Hace retroceso A vela el mínimo de volumen Y máximo de volumen anterior Y el precio nuevamente hacia arriba Sacando unos 15 pips aproximadamente En este horario yo ya no opero Pero quien está un poco a la siesta De horario argentino Pudo haber sacado un buen rendimiento Finalmente después Vuelve a retroceder Toca nuevos mínimos Soportes Y vuelve a salir hacia arriba Y ahora se encuentra sin volumen Ya con el mercado Prácticamente cerrado Con muy poco volumen Bien Esto fue todo por hoy Un día bastante complicado Para operar Había que estar muy pero muy atento Con esos falsos quiebres Por sobre todo destacar Que lo vamos a ver en el aula práctica Con los alumnos Que es muy interesante para analizar Cualquier duda que tengan Cualquier consulta que quieran hacer Por el tema de los cursos Pueden contactarse En esta solapa O en bullfinanzas.gmail.com Se pueden contactar Para averiguar sobre cursos O en esta solapa también Nuestros cursos Tienen todo el detalle De los cursos para realizar No olviden seguirme Tanto en facebook Como en twitter Como bullfinanzas Y buscar en el canal de youtube En bullfinanzas también Con más de 80 videos de training Para ver Acá tienen toda la información De los cursos Y los horarios disponibles El aula teórica Recuerden que es especial Para aquellos que no tienen Tiempo para estudiar Es una buena alternativa Para que puedan realizar El curso sin problema Les mando un abrazo Y nos vemos mañana Adiós